En esta ocasión Super Mega Especial vamos a analizar a profundidad todos los niveles de poder de The Player, uno de los personajes más importantes de Poppy Playtime. Este video es una actualización que recopila todas las variantes nuevas de The Player que han aparecido en el nuevo juego Project Playtime. Es momento de desempolvar nuestros grabbacks, porque esta travesía está a punto de comenzar. The Player Globo es la forma más débil que veremos en esta lista. Se desconoce cuál es el origen de esta variante de The Player. Algunos fans teorizan que en un principio, esta variante era un simple globo largo que fue usado para formar la figura de una persona. Pero este globo accidentalmente cayó en la zona de experimentación de la fábrica Playtime, cobrando vida al igual que otros juguetes. Esta es una variante de The Player en forma de esqueleto. Si bien su resistencia es buena, su fuerza es bastante limitada, ya que no posee músculos. Los huesos que forman este esqueleto no son reales. En realidad, son huesos de plástico fabricados para propósitos didácticos. Este es The Player, o también conocido como El Superviviente. Esta es la forma más popular de este personaje. Su fuerza y resistencia son similares a la de un ser humano promedio. Sin embargo, él puede elevar ligeramente su fuerza usando accesorios y trajes especiales. Esta categoría reúne a todas las variantes de diferentes colores que existen de The Player. Estas variantes poseen exactamente la misma fuerza y resistencia, por lo que su apariencia es simplemente una cualidad estética. El sombrero de huevo le otorga a The Player un ligero aumento de fuerza mental. Esto es suficiente para aumentar la motivación de The Player en un 2%. Si bien este incremento de fuerza mental parece insignificante, puede ser crucial en una batalla en donde el oponente es similar en fuerza y resistencia. El sombrero de destapacaños le ayuda a The Player a mejorar su equilibrio. Esto ocurre debido a que el cuerpo de The Player suele tener problemas para orientarse, ya que no es humano. De alguna manera, el destapacaños puede mejorar el equilibrio de The Player en un 8%. El sombrero de Hot Dog es un artefacto mágico que le fue regalado a The Player por un espíritu glotón de la dimensión de los embutidos. Este objeto provoca que su usuario jamás tenga hambre, lo que en una batalla larga puede ser decisivo. Dog Mask es un accesorio que le da a The Player el poder de engañar a todos los juguetes de Playtime con forma de animal y volverlos sumisos por unos segundos. Por desgracia, esto solo se puede hacer una sola vez. PJ Puga Pillark Mask cumple una función similar al de Dog Mask, pero a una escala superior. Los efectos de esta nueva máscara afectan a los juguetes más peligrosos, como Huggy Wuggy o Mommy Long Legs. Esta peculiar peluca de chica anime le otorga a The Player una mejora auditiva, pues gracias a las orejitas que esta peluca posee, la audición de The Player mejora en un 30%. Ahora The Player podrá escuchar a cualquier enemigo que se acerque con más facilidad. El bufón es una variante de The Player que es bastante despreocupado, pero al mismo tiempo muy ágil. De esta manera, siempre mantiene la calma ante un ataque y logra huir fácilmente de sus enemigos. El chef es en realidad un alquimista experimentado que podría obtener con el tiempo el poder de la piedra filosofal, aunque por el momento se encuentra enfrascado en una investigación relacionada con la mayonesa. The Player elitista es un reseñador de anime bastante experimentado. Él usa un monóculo y un bigote mostacho para elevar su esencia. Su ataque, la palma suprema, puede derrotar a cualquier juguete de rango inferior, pero difícilmente podría hacerle frente a Huggy Wuggy o Mommy Long Legs. The Player mexicano es una de las variantes que menos miedo padece tenerle a los juguetes malvados. Durante su juventud, The Player mexicano solía ir al monte a luchar contra espectros de la noche, por lo que se encuentra acostumbrado a luchar con entes sobrenaturales. Un caso similar es el de The Player Fedora, el cual es un experto de monólogo. Se cree que en el pasado realizó exorcismos y otros rituales. La meta de esta variante es encontrar el Grimorio, el cual es una especie de libro mágico con conocimiento prohibido. Este es The Player Maestro de Química, posiblemente una de las variantes más peculiares de la lista. Se cree que en algún momento de su vida, antes de dedicarse a la docencia, esta variante era un minero que estaba obsesionado con obtener una piedra azul con la que podría elaborar una poción cuasi-alquímica. El maestro de química y el chef son grandes amigos. The Player Cowboy es un viajero del tiempo. Él fue traído de alguna manera del lejano oeste con el propósito de destruir a Oogie Googie, de nuestra línea temporal. En su tiempo, él solía ser un vaquero, obsesionado con la equitación y uno de los participantes de la carrera de caballos más grande realizada en Estados Unidos en el siglo XIX. The Player de Sombrero de Copa Blanco es una variante muy misteriosa. No se sabe nada de él, pero se sospecha que posee habilidades especiales, pues todas las variantes anteriores le temen. The Player Wizard es una variante con conocimiento mágico avanzado. Su sombrero también es mágico y de este pueden teletransportarse objetos variados. Sin embargo, esto solo puede hacerse si The Player Wizard tiene la mente tranquila. La corona le da a The Player el don de la sabiduría. Esto le permite ser un gran líder. El poder del liderazgo puede poner en aprietos incluso a seres de la escala de Oogie Googie. Otro viajero del tiempo es The Player Faraón, quien también posee el don de la sabiduría. Sin embargo, su don de liderazgo es algo diferente, pues este puede doblegar la voluntad de otras variantes de The Player, volviéndolos en sus sirvientes. The Player Alien es un caso muy peculiar. Esta variante de The Player tiene un parásito alienígena en su cabeza que controla su mente. Esto provoca un efecto simbiótico que mejora las habilidades del cuerpo de The Player. En este mismo rango se encuentra The Player Nemu, quien posee exactamente la misma fuerza y resistencia. La máscara del Dr. Plaga es un objeto con cierta energía negativa. Esta máscara hace que The Player absorba la energía oscura de su entorno para usarla en su beneficio. The Player Gas Mask es una versión mejorada de la forma anterior. Sin embargo, el poder completo de esta máscara solo puede liberarse si se usa el traje completo al que pertenece esta máscara. El traje de baño Bronn le da a su usuario la capacidad de respirar bajo el agua y su flotador le permite a su usuario poder nadar libremente con total confianza y comodidad. Una simple sudadera con capucha puede hacer que The Player eleve su fuerza de forma exagerada por alguna razón. Se cree que esto podría tratarse de un bug en el juego, aunque algunos fans teorizan de que esta playera esconde un perturbador secreto. Lo que está lejos de ser perturbador es el estilo que tiene esta variante de The Player, el cual puede combatir efectivamente contra Mommy Long Legs, quien no puede evitar sonrojarse al ver a esta variante con tanto estilo. El Outfit Neon es un traje que a pesar de su apariencia le otorga a su usuario una fuerza y protección considerable. Se cree que está fabricado con tela que proviene de un futuro Cyberpunk. Pero ni siquiera una tela del futuro puede igualar el poder que puede otorgar el traje de pollo. Este es un traje mítico que muchos otros personajes de los videojuegos han usado. Su poder es increíble y la fuerza que otorga es sobrehumana. El traje de gato da poderes similares al traje anterior, con el añadido de que este traje hace que su usuario se vuelva muy sigiloso. Este traje es bastante útil para aquellos que no quieren ser encontrados con facilidad. El traje de bunso no otorga ninguna habilidad especial, pero ofrece más protección que los trajes anteriores. Se cree que la tela que se usó para fabricar este traje proviene de los restos de antiguos peluches vivientes. Este es el traje de protección por excelencia, también conocido como hazmat. Este traje puede proteger a The Player de cualquier elemento tóxico que se encuentre en su entorno. Este traje es resistente a la radioactividad. El traje elegante le pertenece a una variante de The Player que en realidad es un agente secreto. Sus habilidades en las artes marciales y su audacia lo convierten en un rival de temer. Pero no hay profesión más poderosa que aquella que llega a concebirse incluso antes del nacimiento. Este es el caso de The Player Ingeniero, cuyo poder podría rivalizar con el mismo Oogie Googie, aunque esto solamente en condiciones óptimas. El entrenamiento militar convierte a The Player Soldier en un arma letal. Sus habilidades en combate cuerpo a cuerpo son tan elevadas que hasta el mismo Oogie Googie le tiene un poco de miedo. A pesar de esto, él posee un corazón sensible y está enamorado en secreto de The Player Gear. The Player Ninja es el líder de una agrupación de cuatro integrantes conocidos como Purei Time Pureia. Ellos buscan derrotar a todos los juguetes malvados y rescatar a todos los jugadores que se encuentran atrapados en Playtime. Esta es una variante de The Player que tiene su cuerpo hecho con madera. Este simple cambio en su materia corporal le da a esta variante una gran fuerza y resistencia. Sin embargo, es vulnerable al ataque de sierras y objetos afilados. En cambio, The Player de chatarra de metal es mucho más resistente que la variante anterior. A pesar de que su cuerpo esté conformado por chatarra metálica, sus habilidades en combate rivalizan con los de The Player Soldier, lo que sumado a su resistencia lo convierten en un guerrero formidable. The Player Astronauta proviene de un futuro cercano. Él está investigando por qué algunas variantes de The Player han sido traídas al presente de diferentes partes del espacio-tiempo. Él y el Player original se disponen a descubrir este secreto. El traje de escafandra autónoma es mucho más resistente que el traje de astronauta. Es resistente al ataque de proyectiles. Sin embargo, reduce considerablemente la movilidad de su usuario. El astronauta decide reunir a todas las variantes de The Player que están apareciendo. De esta manera se forma el Player Team. En ese preciso momento llega el Caballero, una variante de The Player que proviene de una remota época en la que los nobles caballeros aún rondaban por la Tierra. Él se convierte en el líder militar del Player Team. Robot Guy es una variante extraña de The Player. Este también es una variante de VHS Guy, pero con una inteligencia artificial superior. Él ayuda al Player Team a elaborar sus estrategias de combate. Juntos pretendían formar un ejército para derrotar a los juguetes malvados. Esta es una variante de The Player cuyo cuerpo está hecho enteramente de plata. Él se une al Player Team. Por desgracia hay una lucha interna. El astronauta, el rey y el faraón tienen una lucha por el liderazgo del equipo. Solo el caballero permanece neutro, pues a él solo le interesa ser el líder militar. The Player Boxy es la primera variante peligrosa que aparece. Él ataca a las demás variantes de The Player. La lucha se complica, pues no dejan de aparecer más variantes de The Player Boxy como si se tratara de un ejército de clones. Todo el Player Team tiene que dejar atrás sus diferencias y se disponen a luchar. En ese preciso momento aparece The Player Girl, quien es una variante muy poderosa. Ella puede crear portales desde los cuales invoca más variantes de ella misma. Una gran batalla estaba a punto de comenzar. The Player Oogie proviene de una realidad en la que The Player decidió usar el cuerpo de Oogie Googie como un traje de protección. Ahora él posee la fuerza de Oogie Googie, pero su alma es lentamente corrompida por la maldad. Durante la gran guerra de Players esta variante se unió al bando de los Boxies. Lo mismo ocurrió con The Player Kissy, quien además logró invocar de una realidad alterna a The Player Killie. The Player Killie es una variante muy agresiva de The Player. Él solo busca el caos y la destrucción y su hambre es voraz. Él no duda un solo segundo y devora a sus compañeros The Player Oogie y The Player Kissy. Esto eleva un poco su nivel de fuerza, pero es derrotado por una variante muy poderosa. The Player Mommy logra derrotar a The Player Killie. Él, sorprendentemente, decide unirse al Player Team, pues aún no había sido corrompido totalmente por el traje de Mommy. La Gran Guerra estaba causando mucho caos. Muchos players fueron destruidos. La masacre parecía que nunca iba a terminar. The Player Robot Mommy es un androide muy agresivo que busca convertirse en el Robot Supremo. Durante mucho tiempo ha robado partes robóticas de otros seres buscando mejorar su cuerpo. Él no se une a ningún bando. The Player Simomi aparece con su habilidad de controlar el agua. Él invoca todo el agua del océano e inunda toda la fábrica Playtime, en donde estaban luchando el ejército boxy contra los Player Team. Alguien en la lejanía observa desde las sombras. Parece que este ser misterioso estaba esperando que esto sucediera. The Player Daddy aparece para unirse al ejército de boxys. El Player Team se encuentra acorralado. The Player Cookie Mummy fue horneado con gran amor por The Player Chef. Se cree que tiene un agradable sabor y que su fuente de vida es un cristal azul que se encuentra en donde debería estar su corazón. The Player Boxy Gear se une al ejército de boxys. Debido a que su fuerza era mucho mayor a la de cualquier boxy promedio, ella se convierte en el líder del grupo. The Player Boxy Burger tiene una corta vida en esta historia, pues, ni bien apareció en escena, fue devorado por los demás players boxys. The Player Boxy Bot es alguien altamente agresivo, que odia con todas sus fuerzas a The Player Robot Mummy. Ambos han tenido una gran rivalidad, por lo que deciden tener una revancha y pelean sin importarle la guerra que había a su alrededor. Boxmax es una variante de The Player que ama la navidad. Él es un ser de paz y amor y también es alguien muy poderoso. Al ver tanto dolor y sufrimiento, decide usar sus poderes mentales para congelar a todo el ejército de Boxys. El ser misterioso entra en cólera. El ser misterioso que observaba desde las sombras decide salir de su escondite. Este no era otro que The Player Prototype. Esta variante de The Player fue poseído por el prototipo y usando un antiguo libro mágico logró abrir portales multiversales. De esta manera él invocó a todas las versiones de The Player del multiverso. Su plan es absorber el poder de todas las variantes y convertirse en un ser divino. Para lograr esto usa sus poderes hipnóticos. Gracias a sus poderes hipnóticos The Player Prototype logra obtener el poder de muchos players. Su cuerpo toma una bizarra forma demoníaca. Las pocas variantes de The Player que pueden resistirse a la hipnosis The Player Prototype deciden esconderse en un búnker pero es demasiado tarde. The Player Prototype absorbe tanta energía que su cuerpo muta una vez más. Esta forma infernal aterra a todas las variantes que han logrado escapar. The Player Girl decide usar su último recurso. ella usa toda su energía restante para abrir un portal a la dimensión divina e invocar a los únicos capaces de derrotar a The Player Prototype. Pero mientras esto sucedía The Player Prototype alcanza su forma suprema. Ahora que su poder era casi divino él se dispone a gobernar este universo e invadir otros. Todo parece estar perdido. The Player Girl finalmente logra invocar a sus salvadores. El primero de ellos es The Player God quien proviene de una realidad en la que él es el dios supremo del universo. Al ver el desastre que había provocado The Player Prototype éste decide destruirlo. Pero en ese preciso momento el ejército de Voxys que había sido congelado vuelven a la vida y todos juntos logran atrapar a The Player God. The Player Prototype logra aprovechar esto y comienza a absorber las energías de The Player God. Pero el destino de The Player Prototype estaba sellado. The Player Gear Goddess hace acto de presencia. Los cielos y la tierra comienzan a temblar. The Player Gear Goddess se acerca a The Player Prototype y con su simple mirada logra desintegrarlo a él y a todo su ejército de Voxys. La batalla había terminado. The Player God y The Player Gear Goddess se elevan hacia los cielos y usando la energía primordial del cosmos deciden resetear esta línea temporal provocando que ninguno de estos sucesos haya ocurrido. Todos regresan a sus líneas temporales de origen y viven vidas tranquilas. Estos fueron todos los niveles de poder de The Player desde el más débil hasta el más multiversal. Si te ha gustado este video suscríbete y regálanos un like pues este material me ha tomado varias décadas de investigación y sufrimiento. También puedes convertirte en miembro del canal eso elevará mucho tu nivel de fuerza. ¿Cuál ha sido tu variante de The Player favorita? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Sin más que decir me despido! Yo soy Katus para el canal de Drasser nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!